El compañero, no pienso que yo mismo lo haya logrado Más bien un acosado, olvidándome lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante Sigo avanzando hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece Si ojos tienen, que no me vean Si manos tienen, que no me agarren No permita que me sorprendan por la espalda No permita que mi muerte sea violenta No permita que mi sangre se derrame Tú que todo lo conoces, que sabes de mis pecados Pero también sabes de mi fe, no me desampares J.R.N. Wend El Fénix Ok Poesía del Barrio Poesía Callejera Y ahora todo cambió Le doy gracias a Dios Que la puerta es Mario Solo no me dejó Aunque el diablo me hablo Estoy en la cabina rapeando con los dos Y ahora todo cambió Le doy gracias a Dios Que la puerta es Mario Solo no me dejó Aunque el diablo me hablo Estoy en la cabina rapeando con los dos Soy un animal Dentro de esta selva Si voy con Dios Imposible que me pierda Pero el diablo está esperando a que me tuerza Para sus giles tenemos las nueve versas Luces azules apuntando hacia los bloques Ellos están esperando a que me equivoque Vamos pa' encima Nunca perdimos el enfoque Vamos a hacernos millonarios sin mover lo casco En el punto yo estoy bendecido La mala vida quiere estar conmigo Quiere estar conmigo En el punto yo estoy bendecido La mala vida quiere estar conmigo Quiere estar conmigo Va a llegar el final No sé si me quedo o me voy Si muero bendecido o vivo pecador La tierra es el infierno Ya se siente el calor Cuando me meto al estudio se calma mi dolor Una madre llorando Las pistolas sonando El teléfono suena El de abajo llamando No te voy a mentir Yo le estoy contestando A veces rezando Y los demonios siguen tentándome A Dios le pido que mi banda esté bien Aunque día a día roben pa' comer Yo sé que algún día lo vamos a tener Voy con mente positiva sin miedo En el punto yo estoy bendecido La mala vida quiere estar conmigo Pero... Y ahora todo cambió Le doy gracias a Dios Que la puerta Mario solo no me dejó Aunque el diablo me hablo Estoy en la cabina rapeando con los dos Y ahora todo cambió Le doy gracias a Dios Que la puerta Mario solo no me dejó Aunque el diablo me hablo Estoy en la cabina rapeando con los dos Tú me scores Tienes en la cabina rapeando con los dos Te green en la cabinalocks con más ¡Gracias a shield! ¡Prasabamos con el atakata rínea! ¡Gracias a shield! Shan ve a un ataku Gracias por ver el video.